La tendencia que yo estoy siguiendo es, como te decía, hacia el tipo de perro que yo tengo preconcebido desde hace muchos años, que no es fácil, pero un perro corto, con mucho cuello, con muy bonita cabeza, buenas orejas, buena inserción de cuello, sobre todo hay que cuidar las angulaciones. Estoy viendo perros con terribles cabezas que no cuidan la estructura. Se debe cuidar la estructura y el tipo. Yo estoy cuidando el tipo, la estructura, perros con movimiento, perros con cabeza, perros fuertes, potencia. Bueno, elegancia y potencia es la base del volterrero. Elegancia y potencia. No se debe criar una cosa sin la otra. Se debe criar junto entre ellas. Perros bonitos y fuertes. Sobre todo respetar el tipo y el carácter. Esto es ahora la tendencia. Ese es el camino que tengo desde hace tiempo y es el que pienso seguir llevando. Bueno, tengo perras muy fuertes. Tengo perros... Quizás he tenido mala suerte con el problema que hemos tenido con Abonjul, el astrónomo royal, que era el perro que tenía que significarlo todo para mí en la raza. Creo que ha reproducido la perra más bonita que he visto en toda mi vida, que es el Princesa Teire de los Bulls. Pero bueno, tuvimos esa mala suerte. Bueno, ahora la tendencia es esa. La tendencia es criar perros con tipo, con estructura, con movimiento, con cabeza, con temperamento. Es todo, pero es necesario.